La carga, el dragón, la mete Olivares, va Aguirre, sale Pancho, lejos, Aguirre que la mete, Venegas... Este resumen es creado por Amado Censor, ganando el YouTube. Sale tarde, Rago, no sé por qué sale, Rago. Viene Aguirre, habilitado Venegas, Mazor, está habilitado Bayardino de Zurda... Gol... Pase de enganche, Bayardino lo tocaron, llegó firme, la punteó...